Ustedes a partir de hoy asumen sus éxitos y sus fracasos. La libertad que se les dio, ustedes la tienen que aprender a administrar. Y ese tiempo de jugar ya pasó. Tienen ahora esa responsabilidad y esa autodisciplina y autocontrol para que ustedes puedan lograr un éxito en sus estudios. Y ustedes son muy privilegiados. ¿Sabían que cada 10 estudiantes que entran a primer grado, solo 4 llegan a la universidad? Entonces, imagínense la oportunidad que ustedes tienen. Y estoy segura, porque el esfuerzo que han hecho atrás permite que ustedes estén sentados hoy aquí y ustedes van a responder a esa responsabilidad que tienen como personas. Gracias.